Y pues bueno este 15 de octubre por ahí nos vemos lo que viene siendo los 15 años de Lidia Aguirre Donde por ahí bueno a las 2 de la tarde por ahí será la misa en nuestras llamadas del Rosario Por ahí lo que viene siendo en Ibera, Tamaulipas Y pues bueno por ahí empezar con una cabalgata eso también es de las 3 de la tarde Donde tocará la banda Flor del Campo Y bueno pues ahí en la comedia estará tocando también la banda Flor del Campo Y por ahí los goyos y sus teclados Y por ahí en el bailón por ahí que estarán los corteles de Linares Y me dio un besito Y se dio la vuelta Y desde ese día la traigo muerta 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 Es una chica 242, 42, 42 Por ahí recuerden llevar su cubrebocas, su gran antibacterial Ahí nos vemos lo que viene siendo en los 15 años de Lidia Aguirre Este 15 de Octubre por ahí en el Rancho San Felipe de Ibera, Tamaulipas Dios me los bendiga mucho y arre porque los alcance